Empate a dos al final en el Ciudad de Valencia entre Levante y Eibar. Un Eibar que se adelantó en el marcador con dos goles de Borja Bastón. Sorprendió el equipo visitante con un fútbol muy atractivo. Jugadas del japonés por la banda izquierda también varias veces en el partido. Sorprendiendo constantemente a la defensa del Levante que arrancó un partido jugando con cinco atrás. Una línea defensiva que constantemente tuvo problemas a lo largo del primer tiempo y también en el segundo. Borja Bastón fue la clave para que el Eibar se impusiera en los primeros instantes de partido. Y terminara por cerrar en el segundo tiempo un partido casi perfecto. Si no fuese por la remontada en los instantes finales que ha protagonizado el conjunto levantinista. El Levante en casa. Un partido vital frente al Eibar que remonta con un golazo espectacular de Morales. En una jugada personal desde la frontal del área con una pared que termina poniéndose al guardameta. En el segundo palo en la cepa del poste y un último gol en el minuto 93 de partido. La victoria, no, el empate finalmente que consigue el Levante con el golazo de Deiverson en el minuto 93. Al final reparto de puntos contentos desde luego los locales. El Eibar con sabor agridulce que se marcha con ese punto final. El Eibar con sabor agridulce que se marcha con ese punto final.